Desacrificio Porque yo sin ella muero, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Salgo a los campos, para ver si encuentro olvido, todo es inútil Sin querer por ti suspiro, que mala suerte, el haberte conocido, pues te alejaste Sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Salgo a los campos, para ver si encuentro olvido, todo es inútil Sin querer por ti suspiro, que mala suerte, el haberte conocido, pues te alejaste Sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Diosito Santo, tú bien sabes que la quiero, como se quiere A un amor que es verdadero, hasta que vuelva Porque yo sin ella muero, pues te alejaste Sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver